Concretamente en Alcañiz, no, y tenía ganas, la verdad, y después del homenaje culinario que nos han ofrecido, pues la verdad es que encantado de la vida, sí, sí, ha estado muy bien. Bueno, es de agradecer, ¿no? Tenemos una publicidad, un acompañante perfecto y si encima le gusta lo que hacemos, pues ya, todos contentos y encantados de trabajar así. Venimos, somos un poco, ¿sabes? Como el correcaminos que pasaba, ¡chum! y pasaba, pues a veces el trabajo que tenemos que hacer nos obliga a ir un poco rápido, ¿no? Pero bueno, no sé, tendré que venir igual a algún gran premio, ¿no? Aquí, que no, que sé, además me han dado un bono en este restaurante magnífico, con lo cual, no, espero, espero venir con más tiempo. La verdad es que esta vez ha sido grabar y mañana nos vamos a otro lado, en fin, que andamos con la agenda un poquito apretada. Y he de decir que nos ha dado, y esto sí se puede decir, lo que nos ha dado de comer, que ha sido un arroz con pulpo, con mejillones y con gambas, ¿no? Gambas rojas, todo del Ebro, que me ha parecido, o sea, pero maravilloso, maravilloso. ¡Gracias!